El día que pise la raya, no me vayas a llorar Mandas traer una banda y te pones a bailar Te dejo un vestido nuevo, que gustosa lucirá Invitas a mis amigos, no lo vayas a olvidar Que me canten mis corridos y que tomen a llenar Al estar a la virgencita, también te voy a encargar Después de la tierra encima, que siga la diversión Se escucha una balacera, de mi roca un arrancón Que me bailen mi caballo, después me dices adiós Busquese uno que la haga más feliz que el travieso No quiero lutos ni rezos, porque eso no va conmigo Y en vez de vestir de negro, usas más corto el vestido No quiero que duermas sola, te buscas otro marido Tiene que ser el señor, muy valiente y decidido Le gusta escuchar la banda, que le relatan los corridos Cuando vivas con él, te imagines que estoy vivo Después de la tierra encima, que siga la diversión Se escucha una balacera, de mi roca un arrancón Que me bailen mi caballo, después me dices adiós No quiero que duermas sola, muy valiente y decidido